Bienvenidos nuevamente al canal de Roberto Martínez, mi nombre es Paola Castro, periodista y le tengo una serie de preguntas el día de hoy. Primero que todo, ¿cómo estás? Bien, Pablo, gracias por acompañarnos. Aquí estamos con oficinas en Modesto, California por la 1321 McHenry Avenue y estamos hoy platicando, dando un resumen de lo que ha pasado el mes pasado con el mercado de bienes y raíces. Ok, Roberto, antes de iniciar la plática, yo quisiera saber, personas de Los Ángeles, de Texas, de Florida, ¿tú también los podrías ayudar? Claro que sí, tenemos un equipo por todo lo que es California y también tenemos gente que nos apoya, agentes en diferentes estados por todo lo que es los Estados Unidos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el mercado, ¿te parece? Ok, entonces, ¿qué está pasando con los precios de las casas? Mira, Paola, el mercado ahorita está muy rápido, se le llama, cuando las propiedades se venden de un día para otro. Usualmente, las casas estaban durando, anterior de lo que está pasando con COVID, 30 a 45 días es lo que duraba una propiedad para venderse y si no se vendía en ese tiempo, se tendría que ajustar el precio para que la propiedad se ponga en una posición más atractiva al comprador. Entonces, está muy rápido, el vendedor ahorita tiene que tomar ventaja de lo que está pasando para aprovechar los precios que estamos teniendo. Bueno, ¿y sabes por qué está pasando esto? De los precios, sí, porque no hay mucho de dónde escoger. Le llaman en inglés supply and demand, no hay inventario de dónde escoger la persona que está queriendo comprar casa. Estamos compitiendo cuatro o cinco compradores con una casa que se pone a la venta. Nos ha llegado a ver que en una propiedad han llegado más de 20 o 30 ofertas, que es algo increíble, algo que no se había visto en años. Bueno, Roberto, yo quisiera saber, tú como vendedor, ¿cuándo sabes cuándo es buen tiempo para vender? Muy buena pregunta. Yo como agente, a un vendedor le hago una serie de preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo tienes con tu propiedad? Porque la gente compra una casa para vivir en ella y si tienen más de dos años viviendo en ella, ya pueden tomar ventaja de lo que son las leyes de impuestos donde no les cobran esa cantidad de impuestos como a un inversionista. Después de dos años de vivir en una casa, puedes vender tu casa sin la penalidad de pagar impuestos de la ganancia. Ahora, si la estás rentando, también podemos ver la manera de que no pagas impuestos haciendo un tipo de Tentery One Exchange. Bueno, pues platicanos un poquito en qué consiste este programa. Sí, el Tentery One Exchange es para esa persona que tiene propiedad de renta que se compra como negocio. Cuando esa persona vende la propiedad, al venderla, el gobierno le va a cobrar impuestos de la ganancia. Pero para no pagar esos impuestos, puede vender esa propiedad y comprar otra, llevar todo el billete que tiene de ganancia, no es el que sea en $20,000 o $200,000, cualquier ganancia, a comprar otra propiedad y seguirle ganando, ir aumentando su portfolio de propiedades sin pagar impuestos. Ok, Roberto, pues yo quisiera saber cómo nos están afectando en la actualidad los intereses a nosotros. Mira, muy buena pregunta también porque los intereses han estado subiendo, igual la demanda de casas ha estado subiendo. Normalmente, en una situación que suben los intereses, los precios deben de bajar porque el interés sube, el precio baja porque el pago va subiendo. En la actualidad, ese interés está subiendo, la demanda todavía sigue muy fuerte. Si es que la gente no le tiene miedo a que suba el interés, los precios igual están subiendo, la demanda está ahí. Si estás queriendo vender tu casa ahorita, no la pienses dos veces porque se está vendiendo fuerte. No nos están afectando como se supone que nos debe de afectar el interés. Bueno, vamos a platicar un poquito de por qué hay personas que viven en California y se están moviendo a otros estados. Entonces, yo quisiera saber por qué está pasando esto, Roberto. La razón por qué la gente se está yendo de California es porque los precios están por las nubes. Un precio normal en California es de $450,000, $500,000, $700,000, dependiendo del área donde están comprando, donde están viviendo. Se están yendo a Texas, a Florida, a Arizona, donde la propiedad está valiendo la mitad o mucho menos. También en esos estados donde se está yendo la gente, los precios están subiendo una cantidad increíble. Lo que he visto es que la gente se mueve a estos estados, pasan dos, tres años, no les gustó el estilo de vida y buscan la manera de regresarse a California. Si tú eres uno de ellos que se fue a otro estado y quiere regresarte o te quieres ir, también tenemos apoyo con los agentes que tenemos por todos los Estados Unidos. Bueno, Roberto, una pregunta. Si hay una persona que ha heredado una casa y no la quiere usar, no la necesita, ¿qué puede hacer? ¿Cómo la vende? En la actualidad, si hay mucha gente, Paula, que está heredando propiedades, no la necesitan, no le tienen importancia, no las quieren y a veces no saben ni qué hacer. Lo importante es investigar si la heredaron de cierta manera, que todo esté en orden para poder ayudarles y 100% si les podemos apoyar en vender esa propiedad a un precio súper alto ahorita que ni tienen idea que tiene ese tipo de valor. Entonces, se tienen que comunicar conmigo para ver qué tipo de propiedad tienen, que todo esté en orden. Tenemos abogados que nos pueden apoyar en el tipo de trámite porque a veces entra un abogado, se llama un probate, para que nos apoye en la venta de esa propiedad y no le tengan miedo porque sí, vamos a tener que platicar con la porte, abogados. Es un trámite que puede durar seis meses hasta un año, pero con un profesional a su lado es bien fácil hacer, no más tienen que saber cómo hacer la transacción. Bueno, ¿y cómo nos podemos comunicar contigo? Porque muchos quisieran saber cómo nos podemos comunicar. Claro que sí, estamos por todas las redes sociales, tenemos nuestra página web, por todo lado nos pueden encontrar. Bueno, Roberto, ¿y tú qué nos puedes ofrecer diferente a otros agentes? Hola, mis clientes, para mí son como familia. Una transacción de bienes raíces es algo bien difícil a veces y si no tienes un profesional a tu lado que tenga cariño a la transacción, puede ser algo muy frustrante, algo que no te deje con buena postura al cerrar la transacción y tiene que ser alguien que te ayude de buen corazón para que al final de la transacción te sientas cómodo y sepas que alguien estuvo a tu lado al cerrar la transacción. Bueno, como sabemos estamos en una época de guerra, entonces es una época muy difícil. Quisiera saber si en la actualidad esto cómo nos va a afectar ahora y en un futuro. Es una pregunta muy difícil de contestar porque no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. En la actualidad no nos ha afectado casi nada, y digo casi nada porque no se ve el efecto hasta un poco después. Los precios de las casas cuando pasa algo así en el mundo, sí a veces cambian. Ahorita en la actualidad no ha cambiado nada, los intereses siguen el curso de subir un poco y así es que ahorita no nos ha afectado, pero no sabemos qué vaya a pasar en un poco de días, en el futuro un poco corto, si se va a soltar la guerra más grande o qué es lo que vaya a pasar, pero ahorita no nos ha afectado. Así es que si estás tratando de comprar o vender, no te preocupes, no nos ha afectado, al contrario, el mercado está súper fuerte y hay que aprovechar. Bueno, y para finalizar, pues muchísimas gracias Roberto por la oportunidad de solucionarnos varias inquietudes que teníamos varias personas. Como ya saben, nos pueden dejar comentarios acá abajo en la cajita y ya saben que para el próximo video podemos solucionar varias dudas que las personas tienen sobre la actualidad y qué va a pasar con los bienes raíces. Claro que sí, estamos aquí para apoyarlos en la compra de venta. Les repito, les tenemos servicio en su idioma, queremos apoyarlos para que hagan una transacción educada con gente profesional a su lado, apoyándolos de paso en paso. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.